Hemos presentado un proyecto para tener nuevamente un curso de cuidadores domiciliarios que por si no recuerdan, en el 2010 se realizó el primero que tuvo 25 egresados en el 2015 se realizó otro que tuvo un total de 20 egresados y bueno, ahora vamos a realizar el tercero, ha sido aprobado, hemos recibido el dinero y estaríamos comenzando con este curso los primeros meses del año que viene probablemente antes de los primeros días de marzo o quizás un poco antes esto lo vamos a ir viendo, estamos prontos a abrir la inscripción si bien habíamos realizado una preinscripción, se va a realizar una nueva inscripción así que aprovechamos a decirle a todas las personas que estén interesadas en realizar este curso que pueden acercarse a la Secretaría, al Centro Comunitario, a realizar la nueva inscripción se va a realizar en el ICET con horarios, la mayoría de las personas que realizan estos cursos están trabajando, así que bueno, vamos a manejar horarios prudentes, digamos, para que puedan realizarlo Sí, el curso va a tener una duración aproximada de 5 meses así que bueno, sí realmente creo que serán los primeros días de marzo y como dijo Lucy, ya teníamos una preinscripción con la cual presentamos el proyecto pero bueno, ahora ya está abierta la inscripción definitiva a todo el que le interese de ahora en más hasta comenzar el curso ¿A quiénes apuntan? ¿A todas las personas en general? ¿A aquellas interesadas? ¿A aquellas que trabajan con adultos mayores? Bueno, realmente el que haga el curso tiene que gustarle, digamos, de alguna manera estar con el adulto mayor la única exigencia que ahora tenemos es que tiene que tener el estudio primario completo porque se supone que si estás con el adulto mayor vas a tener que darle algún medicamento por ahí tenés que saber leer bien un prospecto pero es el único requisito en cada uno de nosotros está saber si nos agrada trabajar con adultos mayores y bueno, tener el estudio primario completo También hemos estado trabajando, que en algún momento Ana ya lo comentó en los medios el municipio ha adquirido una propiedad en Barrio Norte para realizar, hacer un centro de vía para adultos mayores Para esto hemos presentado un proyecto a nivel nacional en DINAPAM que es la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores y en el marco de un programa de fortalecimiento institucional este proyecto fue aprobado por un monto total de 870.000 pesos para la refacción de este lugar adquirido y el equipamiento Así que bueno, esto ya fue aprobado, ya se ha firmado un convenio y también creemos que a principios del año que viene vamos a empezar a trabajar exactamente Lo primero que hay que hacer es ponerla en condiciones una vez que ya esté refaccionada y equipada más o menos pensamos que tiene una capacidad para 30 personas Tienen que ser personas autoválidas o semi-autoválidas Va a haber una atención desde las 8 de la mañana hasta las 18 Se va a servir un desayuno, una colación, almuerzo, una merienda No va a ser fijo, digamos, pueden ir también ir rotando la gente Hay mucha gente, muchas personas en Huincarrenancón que están solas Entonces ese va a ser para nosotros creo un lugar de encuentro donde puedan compartir entre sus pares Después es muy interesante para que el adulto pueda encontrarse cómodo y a la vez sea una ayuda para la familia Porque a veces están muchas horas solos porque los hijos, las nueras, los nietos trabajan Entonces allí pueden pasar un día tranquilo y sentirse acompañados